Hola amigos, yo soy Mario de la Riva y yo soy Rubi Arés y esto es El Bar de As ¡Comenzamos! ¡Feliz año a todos lo primero! ¡Feliz año nuevo a ti también, Rubi! Igualmente, amigos Bueno, esta jornada nos ha traído una imagen que ya casi es insólita, que es una mano dentro del área que no se sanciona fue la de Mendy en el Real Madrid-Celta en el minuto 28 y creo que es el ejemplo de lo que nunca se va a sancionar. Sí, al final es un remate de Renato Tapia y Mendy es verdad que tenía el brazo al principio un poco alejado del cuerpo, pero antes de que le diese el balón, sí que lo esconde por detrás del cuerpo tiene antebrazo en la zona lumbar y el balón le pega justo con el brazo pegado eso al final es posición natural no ocupa espacio, no hay voluntariedad no hay nada, así que de Burgos Bengochea hizo bien en no señalar penalti en no llamarle y es muy curioso como el árbitro vasco le decía a los jugadores del Celta cuando le protestaban y le pedían penalti le decía, pero que eso es natural se puso hasta nervioso y decía, pero que me estáis pidiendo reclamaban los jugadores del Celta ese penalti, como tú bien dices les decía les describía de Burgos Bengochea como fue la jugada con esas explicaciones del árbitro vasco poco a ventana quedaba que interviniera el VAR, ¿no? eso es, al final lo vio claro de Burgos Bengochea el brazo lo tenía pegado el VAR no tenía que intervenir de ninguna manera vamos con otra jugada de ese partido que no fue polémica no es de VAR pero sí que nos va a servir para explicar una pequeña cosa del reglamento fue la amarilla Carvajal en el minuto 83 cuando fue sustituido algunos dicen que puede haber intención de Carvajal por forzar la amarilla que era la quinta ¿puede recibir Carvajal una sanción mayor a un partido? sí esto es una novedad de esta temporada que el código disciplinario lo ha modificado y cuando fuerzas una amarilla para cumplir ciclo de sanción el comité de competición puede entrar a través de lo que diga el árbitro para decidir si se ha forzado o no esa quinta amarilla hay que señalar que de Burgos Bengochea lo que no va a escribir ha forzado la quinta amarilla lo que va a describir es cómo se ha producido la acción para que él tuviese que sacar amarilla y lo que dice en el acta es que Carvajal no siguió las indicaciones a la hora de ser sustituido que como recordamos en una de las últimas publicaciones a reglas de juego el jugador debe salir por el lateral de la banda o el fondo que tenga más cerca si el árbitro se lo hace indicar y del Burgos le dijo sal por este lado y Carvajal no le hizo caso y se fue por el otro y por eso le sacó la amarilla ahora tiene que ser competición el que decida lo ha forzado o no a raíz de lo que ha escrito de Burgos en su acta pues esperaremos la resolución del comité de competición que sean buenos los redes contigo y con todos nuestros amigos Rubi un abrazo un abrazo cuidaros nosotros esperamos en la próxima edición del Bar de Ash muchas gracias por seguirnos chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo